Música Mi nombre es María José Fernández Alonso Soy pintora, mi hobby es leer, mucha música, bailar, jugar al tenis, caminar, andar a caballo, hacer sociales y tengo siempre bastante tiempo dedicado al día para estar conmigo misma en mi meditación Es un juego de los dos hemisferios, izquierdo y derecho, el que razona y el que siente Por eso la pintura es además hasta terapéutica porque todos por naturaleza traemos más un hemisferio desarrollado o no o por nuestra vida, por la historia, hemos atado y anudado más un hemisferio que el otro entonces somos más racionales o más emocionales La pintura ayuda a Montora a equilibrar los dos hemisferios aunque siempre va a tender la persona más emocional a que su pintura sea más emocional justamente o hay pintura más racional ¿Cómo bancaron la tela en blanco? Oh my god, es una tela, me está mirando fijo y yo la tengo que abordar esto es un desafío, la tela en blanco que te mira, ahí vas, pum Soy bastante bohemia y poco disciplinada eso también está en la pintura no siempre abordo la tela de la misma manera hay muchas veces que agarro y con el hemisferio que no piensa nada escupo pintura, pego, tiro pero aunque esta serie, por ejemplo, sale el abstracto total sin pensar en, es como que hago tac y ato ese hemisferio y con mano izquierda, que en mi caso soy derecha, no soy zurda con espátula, con pincel, salpico, tiro, pongo, saco, etc y luego agarro y empiezo a ordenarlo y sale lo que sale, y ahí salen esos pasos, pasos más realistas y voy con el hemisferio que ordena ahí sí, la composición, armando la composición para que tenga calidad plástica juego de luces, sombras para que aparezca lo que quiero que aparezca lo más importante que para mí siempre tiene que estar es el alma de la vida la obra de tal adquiere la condición de tal cuando es reveladora de lo más profundo de nuestro ser ahí recién adquiere para mí la categoría de un regalo la sencillez de un pasto, de un junco, de una agüita lo que en mí me provoca yo no lo olvido, la miro y es como que, haciéndolo le digo, recuerden, esto también está además de nuestras realidades dolorosas las cosas tristes que están pasando en nuestro país y en el mundo duras, tristes también está el otro también está esto ¡Gracias!